Una triste noticia llegó a la comunidad del condado de San Luis tras anunciarse la muerte de dos agentes de policía. La hispana Victoria Pacheco y su esposo Clayton Austin fallecieron con días de diferencia tras quitarse la vida. La noticia impactó a todos aquellos que conocían por lo sorpresiva que fue su muerte. Las autoridades dieron a conocer que Clayton Austin, un joven agente de policía de 24 años, se había intentado quitar la vida en plena noche vieja y fue llevado al hospital. Lastimosamente no logró sobrevivir. Dos días después, Victoria Pacheco, deshecha por el dolor de perder a su pareja, decidió quitarse la vida dejando un bebé de un mes de nacido huérfano. Dos agentes de policía del condado de San Luis sorprendieron a su comunidad después de que se anunciara su fatal deceso. Clayton Austin, de 24 años, y Victoria Pacheco, de 23 años, se suicidaron con días de diferencia y dejaron atrás a su pequeño hijo, de un mes de nacido.